Buen día, estamos denunciando porque le pegaron mucho a Rubén en el penal, el oficial Dieu le pegó mucho. Bueno, la guardia de él fue el viernes a la tardecita ya, como a las 8 por ahí, 9 eran. Lo golpearon, lo torturaron, lo hicieron bañarse con caca, enjuagarse con caca, le pisaron los pies, le prendieron fuego a la celda, le prendieron fuego a la celda para que se queme, pero no se quemó, se ahogó, casi se ahogó con el humo, tuvo que respirar por la ventanita. Bueno, le están haciendo lo mismo que pasó con David Moyano, con el papá de él, que lo quemaron y el juez que está preso ahora no hizo nada, él no hizo justicia por mi hermano. Pero bueno, lo mismo que le pasó a David Moyano, el papá de Rubén, que ahora él se encuentra detenido, y encima ayer 12 se cumplió 27 años de la muerte de mi hermano, y bueno, pasó lo mismo con su hijo, ahora está pasando lo mismo. Ahora lo golpearon todo, está todo golpeado, está muy asustado, lloraba. Tuvimos que quedarlo en buzones hasta las 8 de la noche, el sábado. Y bueno, todos se lavan las manos, pero bueno, fue el fiscal chileno, espero que haga algo con esto, porque esto no puede quedar así, están golpeando mucho a los chicos en buzones también. También, por ejemplo, el gobierno dice que, bueno, le da la carne a los chicos, le manda carne para que puedan comer, y al final comen pollo podrido. La comida es pollo, todos los días pollo, porque yo tengo mis hermanos presos, tengo a mi sobrino ahora, y bueno, al final le ponen champú a veces, cuando le tienen bronca a los chicos le ponen champú, pastillas, arreglan todo ahí en el penal. Todos los oficiales se arreglan todo entre ellos. Bueno, yo quiero, lo único que pido, que a Diego, a Diego, el cordobés que le dicen en el oficial, yo necesito, y a Yejo, bueno, no sé, todo eso, pero yo lo único que pido que a Diego, él, el que fue el que lo maltrató mucho, que mucho, le hizo mucho. No estamos en la época de los militares. Y bueno, lo acusaba de una moto robada, casi le quebró los dedos, todo. Le hizo tocar las cosas íntimas, muchas cosas. Bueno, yo sé que ellos se cagan de risa, recién venimos a hablar, y al final se estaba riendo un secretario de un juez, de Musi, y Puntel llamó enseguida a la policía como si nosotros íbamos a hacer algo, y nosotros no vamos a hacer nada, no le vamos a pegar a Puntel, no le vamos a pegar a Musi, no le vamos a pegar a nadie, lo único que queremos es que acá hagan algo, nada más con mi sobrino, porque demasiado lo que pasó con mi hermano David Moyano, no me da vergüenza decirlo, porque a mi hermano David Moyano lo prendieron fuego, lo dejaron quemar. Lo prendieron fuego ahí, mucha bronca le tenían, y ahora están haciendo lo mismo con mi sobrinito.